Hola a todos, Jotelenovia los mandor de este nuevo vídeo y mirad que sorpresa que todo es lo que tengo por aquí abajo espero que os guste la forma en la que voy a empezar a subir los vídeos van a tener ahí su fondito, su marquito y toda la pesca y me he hecho con una cam, por lo que estáis viendo y eso, a ver si os gusta así que bueno, estamos un poco menivere, vamos a continuar ¿Como estamos los pokemons? ya no de acuerdo Están un poco jodidos, ¿no? Sí Pues nada, vamos a continuar a ver si no hay muchos combates por el camino Y podemos llegar tranquilamente a la siguiente ciudad Con dos cojones, lo primero montañero, claro que sí ¡La cosa está llegando a ciencias clásicas! Pues venga De pronto llegamos y podemos curar a nuestros Pokémon Uy Tengo, tengo, tengo uno Tengo uno además ¡Aaah! ¡No me lo he cargado! ¡Dios! Mochila, 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 mochila Tengo una leche muy nueva Una superpoción Vamos a utilizar la superpoción Para curar a Riolu Y no sé si tengo algún Enter ¿Tengo algún Enter? Vamos a quitar el ratón del medio Que está por aquí molestando No, no tengo Enter No tengo Enter ¡Contador! Bien, yo creo que... Tengo que morir ¿En serio? ¿En serio? ¿Esa puta mierda? Nada Tenemos que reducir a Charmillion por lo menos Ya que no tenemos PP's No tenemos PP's en el Palmeo No tenemos a nadie Pokémon Charmillion ¡Sí! ¡Oh sí, baby! ¡Dámelo todo! Mamá que tenías uno, cabrón Y la que me has... La que me has hecho ¡Me he perdido estrepidosamente! La que me has hecho La pierre dura Este objeto lo que hacía Era... No sé O... O subía los ataques de tipo roca O hacía que... Que los voladores Y los que tienen... La habilidad de... Levitar, por ejemplo Sean... Les puedan pegar... Les puedas pegar con... ¡Oh! ¡Meow! Te puedes pegar con... Atacos de tipo tierra ¡Oyú! ¡Oh! Ciudad clásica Rica, 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 rica ¿Dónde está el frente Pokémon? Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí ¡Pfff! ¡The fuck! ¿Por qué? Sí, sí ¿Y por qué? Tengo yo... Se bugueó Empezamos bien A ver que ha dicho esta gente Bueno, eso es el... El gordy... ¿Digo con dos? Nada Nada La se... El solucionará eso Y si te asentro Pokémon con asiduidad Nunca debes confiarte demasiado si estás haciendo un mazloc Ok La fragilidad del alma Nada ¿Cómo te van un refrigerio mientras tu Pokémon se recuperan? Ok O sea, si ahora, por ejemplo Hombre, ya que esta bomba vas a probar Porque este... Bug es este Bug, amiga ¿Me convences? A ver Vale Salen dos ¿Y si cambiaste? Pues nada Vamos a ver ¿Qué nos depara esta ciudad? Esto es ciudad clásica Una ciudad universitaria y cultural Ok O sea, que hay alguna universidad, se supone ¿Dónde es el cariño que le tengo a mi Zampo, eh? A veces pienso Zangus, ¿no? Zangus No sé cómo es Zangus Zangus A veces pienso En él como algo más que un amigo Me cago en vuestra puta madre Entre el miltan Con la ropa Femenina Ahora este Que... Dios santo Bueno, vamos a ver qué hay Vamos a explorar esta ciudad Ok, viejos Dicen que el Pokémon Ho Ho Pela por nuestras bebidas ¿Será cierto? El norte del parque del sueño Se alza un misterioso santuario Ok Gracias por la info ¿Y tú? Tengo a los entrenador Pokémon como tú Hasta que me aclararon una flecha en la rodilla ¿En serio? Bueno, pues nada Que vaya bien con lo tuyo Lungia ¿Quieres conocer la historia de Lungia? Claro, cuenta A Lungia Se le conoce como el guardián de los mares Además, también ayudó a Zeus creando la luna Dicen que en un tiempo primordial Los Pokémon Articuno, Zapdos y Moltres Pellevan sin cesar Causando destrozos Pero Lungia fue capaz de calmarlos Entonando una canción mística Desde entonces Vive bajo el mar Vigilante Eso... Hay una película De eso, sí Y Udace está llena de jóvenes Porque tenemos la universidad más prestigiosa Si no pierdes la virginidad de aquí Date por pedido Oh, ¿ya está? Carpa de la Divina ¿Hola? Soy la Divina Puedo hacerte una predicción por 100 PokéDólares ¿Qué me dices? Vale Solo los idiotas confían en la suerte Es inteligente y confía en ti mismo Vaya Vuelve si necesitas algo Vaya, gracias En la información O sea, si confío en la suerte Soy un gilipollas Vivo Sí Vamos a ver Descanso No lo utilizo mucho Es bastante buena La que te quita el stat Y te recomprá todos los PS No divina Esa carta es una auténtica estafadora No te creas nada de lo que dice Ah, bueno Gracias Entre Saben y En Saben Suelo venir a pescar para relajarme Ahora mismo estoy intentando capturar un Stardew Ah, ¿y Stardews aquí? Oh, un Stardew Un Stardew Agua psíquico Un normal Pokémon La universidad Se ha descubierto recientemente un nuevo tipo de evolución Pokémon La llaman Mega Evolución Sí Que sales de la ciudad por el este Te toparás con el pantano clásico Pero creo que están en obras por esa zona Mmm, vale Y no me vais a dar nada Dame algo Que me ha costado mucho llegar hasta aquí Un profesor de la academia Es coleccionista de Meos Siempre se las presta a sus alumnos Para que aprendan a usarlas Oh, me va a dar una M No sé cómo esta sociedad Permite que sabéis tan jóvenes como vosotros Vagáis de aquí para allá Con todos los peligros que hay Anda, toma esto Te darás protección Oh, amuleto Esto hace que no me salgan Tantos Pokémon en la hierba Pero yo quiero que me salgan Pokémon en la hierba Quiero entrenar Porque siempre falta entrenamiento El líder del gimnasio Yo viajo mucho al parque del sueño Para comunicarse con Ho-Ho Ok Vale Pues bajemos por el puente Vamos a dejar la universidad para último La líder del gimnasio ahora Se especializa en Pokémon en tipo psíquico O sea que nace con poderos telepatas Poderos telepatas Telepatas ¿Te gusta mi plantación de hierba? ¿Te interesa comprar un cogollo a dos mil polka doles? No Gracias No fumo ¿Quieres conocer la historia de Ho-Ho? Claro, cuenta Ho-Ho Se aparece siempre a las personas que tienen un corazón puro Además, sus plumas tienen poder para revivir a los muertos Dicen que en una región lejata llamada Jotú Murieron tres Pokémon de un incendio Pero Ho-Ho fue capaz de revivirlos y tocarles poder Convirtiéndolos en los legendarios Suicun, Entei y Raikun Dicen las malas lenguas que Raikun, Suicun y Raikun Son en realidad Joltio, Flareon y Vaporeon De tranquilidad se respira en esta ciudad, lejos de la capital Pero como Ho-Ho los revivió Les dio poderes, tal y como ha dicho esa señora Les dio poderes Más allá que de los normales Y así pasó Que se tuvieron otro tipo de... De eso Así que eso A ver Mijo, trabaja en el laboratorio Quiere conseguir experiencia para montar su propio laboratorio En la región de Jotú Estas escaleras llevan al club privado de científicos Y crees pertenecer a este gran club Vale o cuando hayas capturado un Magnemite Cuando consigas uno Ponlo en el primer lugar de Tokyo Para que pueda verlo bien Ok He hecho más horas que un reloj He hecho más horas que un reloj Hola, soy una paleontóloga Puedo revivir Pokémon a partir de sus fósiles Do you have a fósil for me to revive? Claro, el fósil lomo Bien, a ver si podemos revivir este fósil Vuelve más tarde Oh, estupendo Ya te hemos acabado Siempre he querido un Haunter Pero soy muy miedoso Y no me atrevo a adentrarme en los parajes Donde se encuentran Si me consigues un Haunter Estoy dispuesto a regalarte A uno de los tres Pokémon Que guardo en estos tres Pokéballs Cuando consigo Un Haunter Por uno de esos tres No tengo ni idea de quiénes son Hay muchos estudiantes Matriculándose en este curso Vamos a tener una buena generación De profesores en el futuro Ok Es el pequeño Nicolás ¿No? Estamos preparando la sala de exposiciones Muy pronto la abriremos al público Este año vamos a enseñar algo muy novedoso En la sala de exposiciones Va a conmocionar al mundo entero Wow, 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 wow Se pone cosas interesantes ¿Qué? Oh, no Por favor No le digas a nadie Que me he dormido en el trabajo ¿A qué me te daré esto? Oh, restos Oh, baby Oh, baby, baby, sí Oh, baby, baby, yeah Y a ver qué tengo por aquí Oh, este puede ser el de la MO Hoy les he enseñado a mis alumnos Las distintas clases de MO que existen Si te pasan más tarde Quizá también tenga tiempo Para enseñarte y te también Ok, gracias Oh, me subí encima de la mesa Bien Nuestro profesor prenderá Dentro de un rato para darnos clases Sobre el movimiento corte Ah, corte Shhh Intento estudiar Vale, vale Shhh Intento estudiar Shhh Intento estudiar Shhh Intento estudiar Se habéis rayado un poco, ¿no? Bueno, 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 bueno Pues ya nos hemos recorrido esto Que... Al gimnasio Vamos al gimnasio Vamos al gimnasio Eh, no Que hostias Espérate Vamos a volver a entrar Porque si esto funciona Como los demás juegos de Pokémon Nuestro Kabuto ¿Dónde te habías metido? Ya revivió tu fósil ¡Biel! Se trata de un Kabuto Como pensaba Pero entonces obtuvo Kabuto ¿Quieres darle un nombre? No Vamos a ver A nuestro Kabuto A nuestro Kabuto Impulso y bobo Bien, como me gusta A veces se duerme un poco a gavota Medio equipo tenemos Evita que le hagan golpes críticos ¡Guau! Eso es bueno Eso es muy bueno Vale, como ya tenemos Y te Y tal Sí, sí Y ahora No, datos no Olegamos Estará hecho Aquí Repartir experiencia ¡Chachichulli! Vale Y ahora a esto Le vamos a dar el resto Vale Ya está Pues 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 Ahora sí Vamos a Al gimnasio A ver qué tal Aunque ha dicho que son Es volador Está aquí el volador El este Consejero El líder de Auro El líder de Auro No se encuentra en el gimnasio En estos momentos He ido al Parque del Ensueño Al norte de la ciudad Ok Pues nos tenemos que ir Al norte de la ciudad Oh Hace tiempo que han prevido El paso en la región del oeste ¿Concultará? Ha habido un escape de gas En el complejo industrial No se puede pasar ahora mismo Ok Señor guardia Vámonos al Parque del Sueño Yo supongo que salga por aquí ¿Lo has hecho al norte? Eh 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 Ah Que aquí os mates No llegarás muy lejos Con ese equipo Que te reviente Que te reviente Te reviento Vale No llegarás muy lejos Y tú a donde llegarás Que llegarás Vayas Relevo Uh Ah Estupendo 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 Vamos a invitar a la salud A ver cuándo le hace Este es especial Este seguramente falla Ahora Esto Que se fue en el móvil Loco Vale Palmeo 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 Aunque luego tenga que volver a curar Lo podemos hacerle palmeo Pero ya Si hay Paralizado a tope Paralizado a tope No Otro palmeo Venga Otro palmeo Da igual Aunque me lo mates Me da igual Me da igual Voy a ir a curar De todas maneras Aunque lo tienes Voy a ir a cambiar Lo importante es Entrenar a Kabuto Lo tengo que poner ahí abajo Ahí abajo Ahí abajo lo tengo que poner Jejeje Trabalento Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5 Nivel 6 Absorber Nivel 7 Rico Abote Arañazo 8 No Abote 9 Y Un Pols Bal 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 Ra 20 I Bat Te os ha vencido a este niñaco Y bueno Corto Puro, ya la vengo Ya estoy por aquí Vamos a continuar Que pasa de ti, de tu culo ¿Puedo ver la torre Corrizada desde aquí? ¿Vivirá alguien en ese lugar? Seguramente Oh, un Lapras Un Lapras, no es un ir a mi equipo Me gustaría Escuchad a Thor Esto sí que he bugueado Ay, Dios mío Bueno, da igual No importa, ¿no? ¿Y por aquí habrá otro objeto? Sí Una super poción Uy, tenía que comprar cosas Es que son super caras, macho Vale, que ya no hay nada Esto es el otro combate, ¿no? Este parte despierta un sentimiento especial Ay, Dios mío Chica Lois Un Elby Este también es tipo Este es tipo normal Así que ¡Pam! ¡Pamé! Bien Sube de nivel Sube de nivel Riolu Aguto ya no sube De vuelta De vuelta Tienes cambiar de Pokémon Sí Vamos a buscar a Char Million Char Million Char No me gustas, amigo No me gustas Vale Malicioso Me parece estúpido Mari No, no quiero cambiar De Pokémon Es Ada, ¿verdad? Es Ada Eso Amago No, lo quería hacer a mago Contador Ay, es que no le hace apenas daño, macho ¿Qué? Pues si la ha hecho Contador, otra vez Me parece que hay que ir a curar otra vez No, Acabuto todavía no lo puedo sacar Está en el 11 Cuando llega el nivel 20 por ahí Ya sí Y diré Al ataque Es Ada, ¿verdad? Igual Deberías de meter Desenrollar por el culo, machote Bueno, vale Desenrollar ya no hace tanto daño Arañazo Es una jornada Un buen trazo A ver si lo paralizo Y empieza con el desollar de dos ¡Ah, ha fallado! ¡Ya estoy! Vale, 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 vale Con el Pampur ya más salvado de dos Por da igual, no lo voy a terminar de equipo ¿Cuánto es furia? Sí Por arañazo Y Kabuto es nivel 12, estupendo Estupefantástico, como dicen los jóvenes ¿Ya? ¿Tan rápido? Sí Bueno, pues Me voy a curar otra vez Vale, ya estoy por aquí Y hay que hablar ya con la tipa esta Esta parece la ley del gimnasio, por lo que parece A voce de Hou Hou Ha dejado de escucharse El legendario Pokémon Paz El legendario Paz La Pokémon se encarga de velar por el bienestar de esta región Lo sospecho que ha caído gravemente enfermo Soy Aura, líder del gimnasio de Ciudad Clásica En mi tiempo libre me gusta comunicarte con los Pokémon Gracias a mis poderes telepáticos Es por eso que trabé amistad con Hou Hou Un Pokémon de espíritu noble Siempre tenía algo interesante que contarme sobre el mundo Definitivamente estoy preocupado por él ¿Podrías ir al Santuario Cobrizo Al norte de este parque Y ver qué está pasando? Claro, no hay problema Genial, puedes usar mi lapras para llegar al Santuario Encontrarás en la orilla del lago Ok Hola ¿Montar el lapras? ¿Por qué mis riolus se quedan ahí? Ah bueno, aquí están Hola Este Santuario es un lugar muy enigmático ¿Por qué? No puedes usar losämänos No es por padre He 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 Me anden al понять He 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 Menester Tengo que tener bastante a Kabuto ahora mismo No es así Anniós el 21 Muy bien En cuanto aprenda un ataque tipo roca y otra tierra, si es posible, ya va a estar bastante checao. Membenenes... Membenenes. Pues no me gusta la Membenenes. Uy, hay una cosa que tengo en el cuerpo. Vale, pero por lo menos no ha hecho mucho daño. Ah, hay más. No... Vale, mochila. Tengo cura total, lo utilizo ahora, si, lo voy a utilizar ahora. Vale. Ahí hay una cueva, hay un... Casón. Hola. Las paredes puedes ver unos extraños grabados que dejaron nuestros ancestros. Solo las personas que tengan aprobación del maestro pueden pasar por aquí. Ok. ¿Qué es? Ah, es Tor del Oro. Muy bien. Ese es mi amigo Kabuto. Vale, pues... Vamos a ver qué hay aquí. Nada. ¡Estupendo! No me apetece luchar con ese ahora. Vale. Aquí hay otra. Otra cueva. Vale. Parece que Hong Hong quiere probar tu inteligencia con un puzle. ¡Vamos a ello! Este es así. Este es así. Este es aquí. 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 Y... ¡Olé! ¡Olé! ¡Lo suelto! Parece que algo se ha movido. Estupendo. Nunca salen bloques. Bueno, sí. Ahora lo descubriremos. Vale. Aquí hay otra cueva. Oh. A lo mejor se han abierto las dos piedras de la otra cueva. Ah, pues lo mismo. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. ¡Oh! A ver qué pocos hay por aquí. A ver si me interesa alguno. Natum. Me... Psíquico... Me... No, no. Gracias. Psíquico no me... No sé. Nunca me han gustado los psíquicos, la verdad. Los Pokémon de tipo psíquicos, sí. El ataque psíquico es la caña de España. ¡Ve, se ha ido la roca! Ah, me lo imaginaba. Eso es lo que se ha movido. Vale. Aquí tenemos otra que se abrirá. La de la... La de la otra... Esa. Parece que Hope Hope quiere probar tu inteligencia con un puzzle. Vamos a ello. Lo suelto. Parece que algo se ha movido. La última cueva. Vamos a ella. Es que no me apetece luchar ahora. Ah, esto ya me lo cargaré fuera de cámara yo. Para entrenar un poquito. Sí. Para entrenar un poquito a... A Kabuto. Planta volador. Planta volador. ¿No? Es que ya tengo un volador del equipo, macho. Vale. Vale. Vamos a ello. Oh... ¿Este es Ho-Ho? No, lo compresa. O en... En el ruro. En el ruro y en el... Y el ruro. Sí. Es que me ha ido la roca. Para ver si me va... A ver si me va la roca. Ah, sí. Claro, sí. Así. Toc. Ahora se irán las rocas estas Pues vamos a ver Vale, otra cueva Uh Oh Oh La musiquita, macho Hong Kong parece muy débil, su plumagia ha perdido el brillo de antaño El fuego de su mirada se está apagando Con sus últimas fuerzas el legendario Pokémon intenta comunicarse contigo El demonio está clavando sus garras en este mundo Si no detenemos al equipo Zenit a tiempo, esta región se teñirá de rojo Joder, el puto bug del río Lueso ha hecho que es como Jujou te ha elegido a ti para mostrarte tus visiones, sus visiones del futuro Vaya, parece que eres alguien bastante especial El legendario Pokémon llevaba un tiempo mostrándose receloso Sin comunicarse con nadie, ni siquiera conmigo No es la cerdotisa de Arceus Vamos a luchar Quiero demostrarle a Jujou que mi espíritu es más elevado que el tuyo No se pelea del mundo Y que tendrá que ver eso con lo de espíritu Mundo, ¿sale? Flowec Es esa haba esta verdad No, mochila no No me harás nada. Ascuas. Estoy desplantada, creo. Creo. Bien, ¿y ahora? Adiós, Floet, hasta luego, buenos días. Vamos a Toxet. Toquete. Este sí que siento Hada también. A ver si se quema. Ah, se durmió ya. No creo que me lo mate. No sé si es un terremoto o algo. Agarrón. No sé qué ataque haces ahí. Vale. No sé qué era lo que ha puesto ahí, pero bueno. Ahora está confuso. Venga. Está confuso, pero... Venga. Bien. Venga. Venga, un último, un último. Un último. Aguas. Nosotros podremos Charmeleon. ¡Vamos! ¡Bien! Vale. Listo. Encima el 24. Chachichulli. Chachichulli. Ya está el 15. Ay, por dios. Qué picor de ojos tengo. Y... A esos. Duérmete, venga. Te la has ganado. Impresionante. Destilas poder por los cuatro costados. Hace tiempo que no sentía estas vibraciones de entrenador. Está claro que tendré que seguirte en la pista más de cerca. Dile a la líder del gimnasio de Ciudad Lyrica que Hugo ha decidido abandonar esta región durante un tiempo. No. Una lástima. Pero... OK. Pues... OK. ¿Qué ha sido eso? Bueno, bueno. La cantidad de bugs que estoy encontrando hoy. La virgen. Bueno, por aquí sí se puede. Vale, 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 vale. Bueno, bueno, bueno. Vamos a hablar con la tipa esta. Por ahí del gimnasio. Y lo vamos a dejar ya, sí. Demasiados bugs por el momento. A ver, ¿a quién nos estará esperando en Lapras? Supongo que sí. Sí. Adiós, Rielus. A ver que den sueño. Ah, estáis aquí. ¿Has logrado contactar con Ho-Ho? Entiendo. Tendremos que acostumbrarnos a vivir un tiempo sin la protección de Ho-Ho. Raitus. Me has hecho un gran favor. No lo olvidaré. Me lo imaginas yo cuando quieras. Te estaré esperando. OK. Pues nada, chicos. Lo vamos a dejar por aquí. Espero que os guste como he hecho todo esto. Ahora aquí abajo. Ahí abajo. Ahí abajo. Ahí abajo. Tendré que poner a... Por ahí. A Kabuto. Para que... Para que vaya ahí todo el equipo a tope. Así que nada, chicos. Espero que os esté gustando todo lo que tengo aquí alrededor. Y like favoritos. Comentar. No olvides suscribiros y compartir. Que... Siempre es bonito. Vale. Hasta el siguiente vídeo.